Doctora Gregorina Váscolo, Coordinadora de Cucaiba, ¿qué estamos haciendo hoy en la Región Sanitaria Octava? Bueno, primero festejando el 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos, y en conjunto con esto estamos haciendo el primer curso teórico práctico sobre capacitación en captación de globos oculares para la donación de córneas. Es un título un poco largo, pero... ¿Qué es el trato? Luego, con la mayoría del personal de salud de Mar del Plata, vinieron gentes del hospital regional a capacitarse de la clínica 25 de mayo, de la clínica Colón, del HPC y de la clínica Porredón. Es un grupo muy selecto de cada institución. La idea es hacer una capacitación intensa específicamente en lo que es la detección y la procuración de tejidos oculares. En Mar del Plata hay 150 personas que están esperando un tejido, una córnea para poder volver a ver, y en el país son 1.800 personas que están esperando un tejido, una córnea para volver a ver. La problemática está entre nosotros y es el personal de salud el que tiene la responsabilidad y el mayor rol fundamental en la detección. Entonces, la idea de hacer este curso es que después cada grupo de personal de salud instale en sus instituciones un programa para mejorar la procuración de tejidos. Hay algunas procuraciones de tejidos en las diferentes clínicas, pero tiene que haber mucho más. Entonces, esto es un grupo que es un curso que lo tomamos el año pasado por medio de la OMS en Sao Pablo, en la ciudad de Sorocaba, hicieron un curso de capacitación específicamente también en tejidos para Latinoamérica, donde fuimos 5 argentinos. Y tomamos ese curso, que fue una semana, lo estamos haciendo un compactado, adaptado a lo que es la ciudad de Mar del Plata, para poder difundirlo. Y ojalá podamos el día de mañana hacer mayor capacitación con el resto de la región. Si se hizo en Brasil y para toda Latinoamérica, ¿significa que no es en realidad una problemática solo de Argentina? No, no, la problemática de hecho es una directiva de la Organización Mundial de la Salud por medio de la Organización Panamericana de la Salud, de fomentar y de mejorar todo lo que es temática de donación y procuración de órganos. Entonces, diríamos que es el primer curso teórico práctico, porque vamos a hacer también una práctica en simulacros, para que la gente salga con una capacitación integral. Junto con la psicóloga, la licenciada Martínez Santos, María Isabel, que nos está ayudando y colaborando con nosotros, y el oftalmólogo, el doctor Váscolo también, estamos haciendo este curso de capacitación. Además está destacar las enfermeras, que son pioneras en Mar del Plata, que ya le hemos estado comentando, hace dos años que estamos trabajando con ellas, Mar del Plata hoy se sitúa segunda en la provincia de Buenos Aires, con respecto a lo que es temática de procuración de tejidos y órganos. ¿Cuánto dura el curso? El curso es dos fases, el día de hoy que va a ser la parte teórica y práctica, y después va a ser una rotación, una segunda fase, que es en el Hospital Regional de Mar del Plata, en el Hospital El Oscar Alende, donde se va a hacer una rotación con las enfermeras, viendo todo lo que se aprende en el curso, tratando de aplicar detección, entrevista y hablación, hasta que después se las va a habilitar por medio del Ministerio de Salud para que puedan hacer esto en sus instituciones. ¿Los asistentes que vinieron a capacitarse son solo enfermeros? No, hay enfermeros, médicos e instrumentadoras quirúrgicas. Doctora Váscolo, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir esta temática. Gracias.